Amantes Siempre mirando al amor Vagabundo sin rencor Amantes Queriendo vivir la ilusión Sobrando la emoción Tú Me enseñas volver A tu amor A tu amor Otra vez no subió ¿Quién dará? ¿Quién dará? La fuerza en mi soledad La llenas tú Siempre tú Mi amor Mi corazón Tú y yo Soñando con tanto valor Tu querer nunca se canso A solas A solas A solas Yo te encontré en mi soñar Llegas en mi soñar ¿Quién dará? Tu amor Solo tú Solo tú sabes Por ti Por ti ¿Quién dará? ¿Quién dará? ¿Quién dará? ¿Quién dará? ¿Quién dará? Mi cará Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Ya te encontré En tu amor Tanto amor ¿Quién dará? ¿Quién dará? iz volver a tu amor 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 Outra vez Mi amor ¿Quién dará? ¡Quién dará! La fuerza en mi soledad De tu la nación, siempre tu Mi amor, mi corazón Mi amor, mi corazón Mio, corriendo con tanto valor Tu quererí este canso A solas, yo te encontré en mi soñar Y el brazo de mi sol me da Y el rey me enseñas tu alabar Yo me canto, solo tú sabrás Por ti, por ti, grande extra mi soledad Mi amor, mi amor Te da, mi corazón